los profesores sino también los empleados vamos a colocar en pantalla amigas y amigos vamos a colocar en pantalla la resolución ahí está señora Enma Polán Comelo doctor Franklin García Fermín ministro de educación superior y tecnología cortesmente habiendo recibido de su parte el documento borrador de un acuerdo con sus propuestas entre ellas un incremento de un 5% de los salarios suprimiendo el actual bono de virtualidad y otras promesas el Comité Ejecutivo Nacional después de ponderarlo entiende que el mismo no matisface en lo más mínimo el pliego de demandas y además no contiene compromisos y plazos específicos por lo que no nos tengan otra opción que ratificar el paro de docencia los maestros de la UAS y disculpen el término porque tengo mucha gente que quiero en esa universidad muchos maestros que quiero y sé que muchos de ellos no están de acuerdo con esta iniciativa reiteramos nuestra apertura al diálogo y estaremos a la espera de una nueva convocatoria en la que recibamos respuestas realistas a las reivindicaciones las reivindicaciones planeadas Comité Ejecutivo Nacional los profesores de la UAS ratifican el paro no van a impartir docencia porque ellos quieren un aumento significativo de salario en plena pandemia amigas y amigos en plena pandemia a los estudiantes que se lo lleve el diablo que se jodan los estudiantes del país los pobres estudiantes que no pueden pagar una universidad privada que se jodan y que se jodan en que momento en medio de una pandemia Dios mío cuántos abusos hay en este país y esa rastrería en la universidad no va a terminar eso no va a terminar porque ahí en esa universidad está metida la politiquería y la lucha de intereses y los partidos políticos ahí hay de todo son un problema de siempre pero no sólo los profesores están en huelga también la asociación de empleados universitarios está protestando y salió a marchar veamos si no hay cuantos hay candela 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 hay candela si no hay cuantos 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 hay candela En una de las universidades, o más bien en la que mejor se paga es en la UAS. Por eso es un barril sin fondo ahí. Entonces yo les pregunto a ustedes, se lo voy a colocar en pantalla. ¿Ustedes apoyan la huelga, la protesta en la UAS? ¿Ustedes están de acuerdo con el paro de profesores y empleados en la UAS? ¿Ustedes apoyan esta iniciativa? ¿Que se siga suspendiendo la docencia en la universidad? ¿Y que los empleados también estén piqueteando y realizando manifestaciones por un incremento salarial? ¿Ustedes están de acuerdo con lo que se está viviendo en la UAS? Y yo les pregunto, ¿qué va a pasar con las y los estudiantes? ¿Qué van a atrasarse? Y ustedes pueden estar seguros, que si por lo menos no se aumenta el salario, por lo menos a la mitad de lo que ellos están solicitando, este paro de docencia será indefinido. Será indefinido. Porque no se trata de un interés por la educación, no se trata de un interés por las y los estudiantes. Los estudiantes es lo que menos importa. Es los cuartos. El dinero es lo que más importa en la universidad. Y si no se aceptan las peticiones, si no se aceptan las peticiones, se va a joder el semestre. Amigas y amigos televidentes, se va a joder el semestre en la universidad. Es una pena, es una lástima que esto haya llegado tan lejos, pero es lo que tenemos. Y lamentablemente, más de la mitad del país, el 80, 70% de las ciudades dominicanas, no pueden pagar una universidad privada. El que sabe que a los hijos míos no lo va a mandar para allá soy yo. Esa lucha la cogí yo. Yo sí la cogí, pero los hijos míos no van para esa perrera, ¿no? Y disculpen el término. Atrasarse a vivir eso que se está viviendo ahí. Los atrasarse a vivir eso que se está viviendo.